mira que lo que a todo eso no le gusta pues ahora ya estamos en directo no lo veo en directo bueno pero estamos en directo ahora si estamos ahí está perfecto silenciado ya, perfecto ¿ya entraste? no es que tengo que unirme pero es que estás en desconectado que da igual que el otro día pudiste entrar estando yo en desconectado pero fue porque me invitaste te acabo de invitar en lo que tú entras voy trayendo o sea voy trayendo voy bajando del punto que lo veis no me sale no 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 me sale ponte desconectado y invítame y desconecte ¿really tío? sí pero si el otro día entraste loco no te desconecte loco ahora si me puedo unir ya te puedo desconectar otra vez no desconectas ponerme invisible es conectarme y me llegan mensajes de todos lados horrible notificaciones notificaciones vale a ver si se mueve antes de que yo entro estoy moviendo el job tío a ver si se mueve el personaje no, no se mueve está quieto todavía vaya aquí es por donde nos abandonó Gawin hijo puta sí, justo ahí vale pues vamos para acá primero y ya luego entramos y limpiamos la fortaleza sabes que la primera pantalla de carga a la entrada es horrible sí, sí, sí no ocurre ah, es verdad que está cerrado sí, está cerrado chulo, que tarda, loco ala, ya está abierta pero seguro que ir es por ahí eh, sí, vamos vamos primero pero que al otro lado si al otro lado solo está el puente elevadizo y luego hay que entrar a la mazmorra primero prefiero limpiar el puerto y luego entramos a la mazmorra ya, pero hay un cofre aquí, Dani ¿dónde? mira, primero aquí hay oro y aquí hay un cofre bueno, cógelo sí, sí, estoy en ello no worry a mí no hace falta que me digas esas cosas yo, yo lo recojo tranquilo por ejemplo hay una cosa que no hemos hecho si vienes aquí atrás pero si es lo que te estoy diciendo ¿hacerlo después? ah, vale como tú quieras primero vamos a hacer el puerto y luego volvemos y ya nos quitamos la parte del cuerpo y averiguamos qué cojones pasó con el tonto ese tú llegas a salir de la isla no, yo no he salido de la isla vale ¿hasta dónde he llegado? yo he llegado hasta salir del fuerte vale o sea, esto ya lo has hecho el puerto vale por eso, tío, de primero hacemos el puerto y luego ya matamos al otro aquí muchas cosas cerola, martillo de guerra escoba, clavos, clavos, clavos cuerda saco nada saco mira, ahí está el tonto muerto cuando quiera espera un momento, espera, espera formación esta mierda ¿cómo quito a esta tonta? esto vale ya cuando quieras voy ese está mirando para acá pero como si no estuviera mirando para acá es que no es enemigo lo será vale hazte un poco más para adelante porque recuerda que tu personaje se hace para atrás vaya se giraron no, mira, ya no se hace para atrás es lo que estábamos quitando ahora si son enemigos eso ¿qué hubiera pasado si hubiéramos limpiado esto y después hablado con Gawain? buena pregunta lo sabremos en el próximo episodio no, en verdad no estos no son un peligro, eh yo que tú iría por los de la izquierda y ya eso será si llego, que no llego bueno, pues muévete a seguir a ver espérate toma no, no se resbalas ¿a qué puto? qué cabrón eso estaba pensando que se iban a resbalar pero no consiguió pasar eh vale ariete 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 y te coges a toda la fila, ¿no? eh no no así que también me vale este dijiste que era el que tenía lo de los libros de cazador ¿quién? Gawain me suena pero no me acuerdo vale, ahora lo miramos vale y si no hay que buscar a ver quién cojones tienen los libros de cazador tío porque apenas tengo habilidades loco con el arque ¿en serio? falló leel toma se cayó se resbaló y venga ya esto no hace falta ni que le hagas caso tú vete por lo de la izquierda este déjamelo a mí ya que viene de frente ¿qué mierda, loco? no llego, tío el objetivo no está a la vista ¿en serio? está dentro de la caja, ¿no? no, no la caja ¿tú crees que es por la caja? no, el objetivo no está a la vista pues nada tendré que bajar aquí Tony abajo ¿bás abajo? tengo bastante delay así que aquí hay que ver lo que estás haciendo sí ahora ya están a a tiro pero xd casi que prefiero hacer esto ¿ha usado rebote sobre su maestre? ¿usó el rebote de flecha sobre su propia what? ¿no viste que usó el rebote sobre el cuerpo muerto del maestre? bueno, si está muerto eh, Tony tú tienes al enano ahí ¿verdad? ajá ala me has echado a los perros no, te he puesto al alcance de para que los para que los puedas matar te he dado tres kills de gratis banea a Andy por favor del canal mi madre me está llamando ¿qué cosa es que es eso? un montón de aceite león o no ¿no el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te esquivo dos veces ya? Queda ese solamente, ¿no? El de arriba y el de aquí Pues nada Listo y... Y listo Dale caña Hay aceite, así que me costará subir Por eso he puesto dos totems Ah, bueno No vi que he tenido tan poca vida GG Y tenemos pa' subir de nivel No, Gawin es el de... El Aeroturgo Tío, necesitamos encontrar al de... Al que era cazador Llave del puerto Encontré una nota Ok Vale ¿Encontramos un secreto en algún sitio? Encontré... O sea, se activó... Ah, lo del amuleto de la suerte Vale, vale Es que como sonó lo de... Eh, Dani Hay un cofre aquí Voy... ¿Qué crees que lo abra, no? Hay que tener cuidado con todo Ok Pues yo lo abierto directamente, eh Sin usar nada Ah, bueno Supongo que como estaba en medio de los barriles esto Había algo interesante A ver Nota manchada de sal Para fuertes de júbilo desde el frente El último lote de chiceros de la fuente Estaban prácticamente escatatónicos Apenas era posible obligarlos a moverse Tuvimos que llevarlos con correa Como los perros Seguro que Dalis sabrá qué hacer Para obligarlos a obedecer Necesitaremos más batallones Que los que hemos recibido Para tener alguna oportunidad Los lagartos están organizados Y son eficaces Eh, pues tengo un manto de maestro Que da 3 taranuduras físicas Y 18 taranuduras mágicas Tengo Unos dedos del lanzador de hechizo Que me da que se... No, estos son para... Y túnica de Gawain Que también es lo mismo Esto seguramente va a ser para mi... Uh, un anillo con invocación De lujo Y esto Ah, más a subir de nivel Esta tiene aereoturgo Por cierto No, no tiene aereoturgo Tendría que abrendérselo ¿Por qué subió mi personaje Pero no subió los, eh? No lo sé Bueno Elena no tampoco Vale, un punto de memoria Y un punto de pericia Vale, aquí Elena no tampoco ha subido Eh... Voy a prenderme lo de canalla Yo creo, eh Me voy a poner un puntito En canalla Y aquí voy a subir robo, eh Me gusta lo del robo Me mola Vale Y si no recuerdo mal Aquí está Tengo adrenalina Y tengo cloroformo Ha aplicado dormido Y destruye 52 A 58 armadura mágica Tu... El oce tiene sabio, ¿verdad? Eh... Sí Vale Creo que sí Ah, que yo soy aereoturgo Espérate Ah, sí Tengo un punto de... Ah, pero por un objeto Supongo, ¿no? Sí Por un objeto Vale, vale Vale Eh... Voy a ponerle la... La armadura Lo que no sé es... Más uno de aereoturgo Mira, se puede ir por aquí Hay algo ahí Más uno hidrosofista ¿Pero esta tiene cuánto hidrosofista? Tiene dos Vale, no debemos ir por aquí Porque eso ya es para salir del fuerte Realmente... Tony, toma No me interesa ninguna De estas cosas, la verdad ¿No me pasó? ¿No? No, la verdad que no me interesa Ni siquiera para... Ni para el oce No, no De la sociedad del antiguo imperio En lo que parece ser una obra anexa Haubert profundiza en la... Buah Libro de historia ¿Qué armadura tiene...? ¿Qué? ¿Qué armadura tiene el oce? El abrigo de mago Pero no sé lo que quitar Porque le da más uno de hidrosofista Bueno Te lo guardo Y cuando suba de nivel Le das un... Ah, bueno, no Sí, 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 sí Vale, vale Sí, sí, dámelo, dámelo Espera Estoy haciendo un montón de cosas Eh... Déjame... No, pero déjame El que te da más uno De aeroturgo Que creo que es el que... El otro El... 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 Te acabo de pasar uno Que te da más uno De aeroturgo Déjamelo, porfa ¿Enviar a quién? ¿Al oce? Al oce Vale Es que me acabo de dar cuenta De que tengo dos puntos En hidrosofista Uno era por objeto O sea, por... Por equipamiento Entonces... Eh... ¿Puede darme Un par de minutos? Eh... Yo sí Sin problema Me llamó mi madre Y me pidió que hiciera una cosa Sí, sí Al grupo Vale Y como ya tengo aeroturgo Podríamos intentar hacer esto Aprendernos algo de esto Voy a guardar los libros Mientras tanto Por si acaso Perfecto Vale Bueno, pues lo que... Tony viene ¿Qué tal están? Gente, ¿todo bien? ¿Cómo se encuentran? Amejos Va a cagar Como intenta disimular Vaya Sin comentario Andy Sin comentario ¿Pero por qué no subió el oce, tío? Está a puntito de subir Todo bien Muy bien ¿Esto qué es? Parro de larvas cerebrales Demasiadas pesadillas Tienes que conseguirte Un atrapasueño Para que no tengas pesadillas Si le vas a todos los pergaminos Voy a ir haciendo esto Para ir Ordenando Si hiciste el combate de arena Tony Y tú A lo mejor conseguiste experiencia ahí Y los NPC no Ah, pues puede ser Puede ser Eso sí es posible Bien observado Cristian Ok, eléctrico ¿Lo puedo aprender con este? ¿En serio? ¿Por qué? Ah, porque tengo uno de aerotúlogo Claro Ah, pues nada Espera por Tony Claro, pero el problema es que yo no tengo aeroturgo de verdad Sino que me lo da esto Entonces, aunque lo aprenda Si tal Se me va a quitar de Del hechizo Y el viento favorito no está mal Solo cuesta un Es que este podría estar bien Lose tiene aeroturgo Pero también lo tiene por objeto, ¿verdad? Sí A Lose a lo mejor sí que debería ponerla como aeroturgo Le doy un puntito más a hidrosofista Y dos puntos aeroturgo Y este que no consigo libros de cazador, tío Eh, Cristian Eh, ¿tú te acuerdas por casualidad De todos los del fuerte ¿Quién era el que tenía los libros de cazador? Me suena que es una tía encima del cocinero Una tía encima del cocinero No llevo ¿Por qué no llevo? ¿Por qué está todo cerrado? Si lo abrimos el otro día ¿Dónde está el bosque cocinando? Ok Bueno, ¿dónde estaba? Uy, ganzúas ¿Por qué no las he recogido? Ah, ¿será esta mantequilla? ¿Será mantequilla la que tiene esto? Ay, gracias Ahora necesito Ahora solo tengo que esperar Que Tony me pase el dinero Que lo lleva todo él Ah, señor Menos mal Ah, bueno Ah, bueno O le puedo robar Que aquí Quien no corre vuela Hurto no ha conseguido ¿En serio? Ahora Retirada estratégica Me lo llevo Primeros auxilios ya lo conozco Inmovilizar Puntas de flecha elemental Rebote ya lo conozco Proyectil de los cielos Hombre, me puedo llevar estos dos Realmente Y el resto Comprárselo Con el dinero de Que se lo compre Tony Yo creo que son los que más Más caros están Porque estos son 120, 120, 120, 120 Y estos son 190 Entonces Sí Vale Ya no me da para robarle más Diario de mantequilla Uh Me lo llevo Me lo llevo Esto también Ahora me voy Me alejo Me alejo todo lo que pueda ¿Tony es quien lleva el dinero? Sí, efectivamente Y ahora que Tony Se lo Por cierto, hablando de esto Vamos a leer el diario Cuando los maestros me sacaron de la cama Y me arrastraron a este agujero Creí que mi vida había tocado a su fin Pero incluso aquí Pude florecer un nuevo comienzo Creo que he conocido a alguien Parece una locura, ¿verdad? Que futuro puedes esperar precisamente aquí Pero hay que atravesar Sentir esperanza Una conexión entre dos personas Es el don más preciado Incluso aquí Sobre todo aquí Vale, necesito subir Un punto a cazador Pero bueno Ya solo falta que Tony y tal ¿Qué? Me han robado Maldición Tranquila que No he sido yo O ayer abrí a Eva Y salió mucho polvo ¿Y te funciona mejor? ¿O te funciona igual? Y sí, mira Tony lleva el dinero Dos mil setecientos y pico Bueno, y todo lo que es Para vender y tal Tony es el saqueador Por decirlo así Yo me encargo de Aprenderme el lore Leerme las historias Y esas cosas Por si acaso te digo En la arena Hay un espejo Donde puedes redistribuir Estad y skill ¿En la arena? ¿En serio? A ver La arena era aquí, ¿no? En esta trampilla A ver Mejor Ya no se calienta tanto Ah Y bolas de pelos De Sammer y mío E hilos negros Ah ¿Qué te he dicho Del gato y el portátil? Te lo he dicho veinte veces Si creo que no lo veo No, es bajar a la derecha Pues no sé Ah, muy bien Pues ni idea Bueno, da igual No pasa nada Este cofre no lo hemos abierto No, no, creo que Tony Se haya saltado este cofre ¿Cómo se ha saltado este cofre? No entiendo ¿Cómo coño se ha saltado Tony este cofre? Acabo de flipar Tony aquí saquea a muerte Literalmente no me deja Nada para saquear Nunca Y es como Bueno, Tony ¿Tienes algo para mí? Uy Aquí se puede entrar ¿En serio? Cuenta con suas me quedan Cuatro Podría hacerlo Mira El dinero A lo mejor sí que voy a poder ir A comprar la mantequilla 98 Y eran 120, ¿no? A ver si consigo 120 Mira 23 121 Perfecto Lo único que sería Separar a A esta señora, ¿no? Darle los libros Por si acaso Para que no sepa que se los he robado yo Y me voy a comprar Pues no sé si comprar Inmovilizar Supongo que inmovilizar Supongo que inmovilizar Porque a mí me cuesta más ¿Hol? Vaya Necesito más dinero F Retirada estratégica Retirada estratégica Se la robé Entonces inmovilizar Es la que me tengo que comprar Me quiero llevar Andanada Inmovilizar Y ya está Y puntas de flecha elementales De resto ya Me las sé Pues no A mí no me quiere Lo he robado a Tony Para que le pillen Como el otro día En verdad O sea Si no puedes robar algo Y con la misma quitártelo Es una putada Tony Es mantequilla la cazadora Que justo cuadró tío Y madre mía Para que le hiciera la comida Si No worry Pero que mantequilla es la cazadora A la que estamos buscando Necesito que le comp... Ya le robé ya Comprale los libros Y los que le quedan Necesito el de inmovilizar Y el de andanada El resto creo que ya me lo sé Que después en Arx Nos va a decir cosas No pero si no sabe Que le he robado yo No lo sabe He sido muy sigiloso Te preguntan en el chat Tony ¿Qué? Ah no Rapidito O sea Le hice una sopa Y Una tortilla Ya estoy aquí Vamos para allá Solo necesito que le compren los libros ¿Eh? ¿Por qué guardaste cuando salí? ¿Qué has hecho Dan? ¿De qué? A esta pava tío Estoy tentada de curarla Pero como que no quería que la curaran Entonces no sé si curarla o no Uh ¿Cuántas cosas hay aquí? Copa vacía Papa Plato Plato Raspa de pescado Pescado Sí, sí, sí Pero cómprame los libros Anda Y pásamelo Para aprenderlos Que Tengo dos Justo para aprenderme Los que Los que dan Hola mantequilla ¿Cuáles compro? ¿Cuáles hay? Andanada Y Y el otro Inmovilizar Está puntas de flecha elementales Eh, puntas de flecha elementales también Esa, sí, sí Esos tres Puntas de flecha elementales Andanada Y Inmovilizar Pero le voy a donar para que Gane confianza conmigo Y me venda las cosas más baratas Vale Aunque no se supone que ya Era ahí Sí Muy confianzuda ¿Eh? Ya lo sé Pero los negocios Son los negocios Y El negocio que tienes Entre las piernas Tú y ellas Madre mía Yo ni te digo Joder Mejora historia de amor Que crepúsculo Joder Mira, ya la tengo en 100 Perfecto Eh, comprar A ver Give me, give me Me bajó como 60 Así que Y tan bien Vale Eh, puntos de flecha elementales Primeros auxilios no, ¿no? Primeros auxilios ya lo conozco yo Andanada Andanada Ajá También, ¿vale? Sí Eh, inmovilizar Sí ¿Y rebote? No No, no sé Ya está Ya está Solo esos tres Vale O ya está Y pásame Ay, qué bonito Lo que me dice Dice Si no podía permitir Que te matase Susurra Eso sería algo terrible A ver Eh Jim Aprender habilidad Aprender habilidad No tengo Aprender habilidad El siguiente punto que le dé Va a ser a A cazador Por cierto ¿Qué? Que no te lo dije Que tengo El cambio de cara Ah, vale Realmente sí Yo voy a ponerme Primeros auxilios Como para el fondo Y las puntas de flecha También Que son cosas Que se usan más En momentos concretos Bueno Vamos por aquí ¿Por dónde? Por aquí Por donde estoy yo Pero Bueno Voy Aquí tienes cosas Para saquear Tony Muchas cosas Para saquear Voy, voy No se falta Que me lo diga Tu peces Yo mientras Voy sacando Todos los libros Joder No suben Si subiste Es por aquí ¿Verdad? Sí Eh Tony Tú tenías Yo tenía Necromante ¿No? Invocación Tenías tú Invocador Sí, invocador Vale Yo estoy aquí Un retrato de mujer Una maza Y un cofre ahí Con un libro Que te voy a pasar a ti Perfecto Una carta Que va para ti Ah Solo por recogerla Vale A la cena ¿Hay algo aquí? Nope Vale ¿Hay algo aquí? Vale Un cuadro del tío Este Vale A ver Tengo varias cosas Carta Leo No te olvides De los cuadros Mi señora Eso los coges tú Sus técnicas han demostrado Ser muy eficaces Una verdadera maravilla Es curioso que el rey de la fuente Dispusiera de esta tecnología Hace tanto tiempo Pero consiguiera mantenerla en secreto En cuanto al aspecto técnico Los monjes escuchan Pero tienen un carácter apático y apagado Responden Pero no interactúan No sería posible O incluso preferible Que obedecían por voluntad propia Mi mente se acelera Al pensar en todas las posibilidades Obediencia Por medio del libre albedrío Un libre albedrío Al que daría forma A la propia orden Entonces tendríamos el ejército Con el que soñó el divino Que en paz descanse A su servicio por siempre Oriván Ahí está la que leí ¿No? Sí Pa' la bolsa Cart De puño y letra De la señora Dalis Mano derecha del obispo Alexander Hijo del divino A nuestras aguerridas tropas En fuerte del júbilo Tened cuidado Un grupo de rebeldes Tediosamente molestos Pero no totalmente desorganizados Que se hacen llamar Buscadores Tienen puestas sus miras En algunos de nuestros Hechiceros de la fuente Podrían haber facilitado La fuga de al menos Dos invitados especiales Por lo que debéis Estar en alerta máxima En caso de encontrar Algunos de esos buscadores Deben entregarse Directamente a mi persona Para un tratamiento Que nadie más que yo Debe administrar No se te lo harán Errores ni tropiezos Dalis Quien busca encuentra Diario actualizado Señales de resistencia Uh Libro Libro tonto De Cradelson Para rellenar hueco Ni me lo No me lo vine a leer Granada de luz Esto es para aprender Sí Esto es la vida De sangre En este libro Se transcribe Una canción Bastante extraña Pero las palabras Mágicas Se adentran en tu mente Y te proporcionan Una nueva comprensión En la isla De los muertos Cuando vuelvan a la vida No oirás ninguna Dios Ni ninguna despedida Pues solo cuestión De tiempo Que lo vuelvan a invocar Y recorran este mundo Por el poder mágico Del mar Y la misma esencia Del ser Del ser Del ser Del ser Si tú lo dices A mí Pergamino Un segundo porfa Esto es lo de la tal Folleto de advertencia Marinero Buscabidas y compañeros maestros No sigáis la luz No hay ningún faro en Maderiba Ningún fuego amigo Que guíe la navegación Las llamas nocturnas Son un ardido ideado Por la escoria enana Para haceros caer en la trampa De esos piratas Créedme Sé de lo que hablo Maestre y Bet Uh O sea que en Maderiba Están los enanos piratas Bien Había una gran necesidad Por aquel entonces Las insondables Uf Esto ya es mucho A ver Historia de los siete dioses Pin, 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 pin Vale Esto es como el lore De los dioses Que esto da igual Eso ya me lo sé El uno O sea que me da pela La guerra de la insidia Desde que era pequeña Mi madre siempre usó El nombre de los lobos solitarios Para darme miedo Que era el Invinamajal Maseme El que no cogimos A las ocho en la cama No retrases tu llegada Cuando el búho ulula Los lobos patrullan Mientras los niños De la zona rica De arcs Jugaban los maestres Con el anillo negro En nuestra barriada Solo jugamos a un juego Llamado contrato En el que nos turnamos Para hacer objetivo De asesinato De los lobos solitarios Joder No podía sospechar Que años más tarde Me sacaría de esas mismas calles Su líder Nada menos que Rus Anlon Ah, había caído muy bajo Lo más bajo No era más que una criada En las cámaras de Lord Linderkem Siempre intentando evitar La arpida a su mujer Paulina En fin Entonces conocí al apuesto Rus Pero apuesto de verdad Fue una noche En que volvía diligentemente A casa del mercado Con las hojas de té frescas Que Lady Paulina Habían cargado No hagas caso A ningún otro rumor Que hayas podido vivir Lo conocí en el mercado Y no hay más que hablar Avanzó furtivamente Con su brillante dentadura Y sus pómulos prominentes Cuando descubrí Que era un lobo solitario Ya era demasiado tarde Ya se había apoderado De las llaves de la mansión De los Ken De la cubertería buena Y de mi corazón Ahora te contaré Cómo pasó todo Las páginas siguientes Han sido arrancadas Del libro con violencia La guía definitiva Sobre los bulbos nocivos Los bulbos nocivos Crecen en las regiones Templadas de Rivel Se dan en zonas abiertas En su intrigante El sistema de raíz Se puede crecer con libertad Suelen utilizarse Como sistema de seguridad Y son conocidos Por sus impactantes colores Igualmente impactantes Mecanismos de defensa Cuando crecen Adoptan formas muy variadas Los efectos del bulbos Coinciden en grande rasgo Con su aspecto Y con el elemento Al que son más susceptibles Por ejemplo Un bulbos nocivo rojo Es susceptible al fuego Mientras que un amarillo Lo deja los elementos de tierra Son unas flores muy robustas Difíciles de destruir o arrancar Pero si uno lo consigue Lo más probable Es que todo acabe En una explosión Eso está bien ¿Por qué de repente Te has puesto arriba tú? ¿Por qué me has separado? ¿Eh? La última página Contiene una ilustración Que muestra una especie De ave rodeada de enanos El buitre El enterrador de duna Los seguidores del enterrador Conocidos como Heraldo de la muerte Creaban una poderosa remadura Con las plumas reunidas Durante las ceremonias De iniciación Los ritos eran estrictos Se colocaban en un altar Especial Una ofrenda de cordero Imbuido de la fuente Y una pizca de tierra Y a continuación Se realizaba una ensayada En el margen Han dibujado un mapa Con la ubicación del altar Falta el resto del texto Uh, seis nuevas recetas Aprendidas, eh Cuidado Y pues nada El resto son llaves Y cosas Vale Pues en principio Ya estaría Yo estaba sentado aquí A hablarme A donde le ando Perfecto Contemplar el entorno En el que estáis Y preguntarle Qué opina de este sitio No le des demasiada importancia Pero cuanto más Nos haremos del júbilo Mejor Tiene que haber otra forma De salir de esta isla Decirle a ese callejero Que te rompe la cabeza Preguntarle si tiene un momento Claro jefe ¿Qué pasa? Mirá la comprobación Decirle que sus ojos Tienen peor aspecto Pestañea Coqueta Mientras te lanzo Una mirada Con sus ojos negros En Cuenca Grise Solo para ti jefe Vaya Gracias Has mencionado Que se dedica a la música Preguntarle si creas Alguna canción buena Pues claro que sí ¿Cuál es tu veneno? Decirle que te encantaría Bailar Cualquier cosa con buen ritmo Vale Decirle que te gustaría Escuchar algo original Algo con más peso Que las canciones De Taberna de siempre Decirle Que interprete algo clásico Algo que puedas cantar Esta es la buena Esto nunca falla Algo así Fuera lo nuevo Viva lo viejo Eh Justo el contrario de Star Wars De las nuevas Algo que puedas cantar Tú también Lo tengo Vaya H, I, J, K Ufff 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 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K No puedo No puedo No puedo Ah, no es necesario ¿Reírte? Se le ha comido la lengua El gato Se le ha comido No le habrá entrado No le habrá entrado Miedo escénico ¿No? ¿Qué le digo a ti? La del gato Porque es tan bien No es eso Da igual Sigamos Sigamos adelante Preguntarle Cómo la capturaron Los maestres Cómo se me manifestó Su fuente Bueno Estaba dando un concierto En Colina del Mirador Un público genial Sentían la música Supongo que iba todo demasiado bien Tuve un pequeño estallido de la fuente Todo el mundo se volvió un poco No sé Salvaje Rabioso Recuperé el control Antes de que nadie saliese herido Pero los maestres me capturaron Entre bambalinas Al menos caí haciendo lo que amo Observar que en sus ojos Hay una oscuridad sobrenatural Preguntarle si siempre han sido así ¿Te has fijado? Lo sé Es raro Es uno Es uno de los muchos efectos Secundarios del visitante En fin Decirle que te gusta su aspecto Tiene carácter Decir que esperas conocer A su yo real algún día ¿Qué le digo, Tony? No sé Lo que tú quieras Ha Bueno, esta soy yo de verdad Siempre he sido una anfitriona No me cae demasiado bien Pero no suele pasar demasiado tiempo Sin que alguien deje el grupo Por un motivo u otro Preguntarle si me gustaría a veces Poder estar sola en su propia cabeza No sabría decirte Cómo es Al fin y al cabo Lo habitual es que mis santas Sean amistosos Interesantes Incluso musicales A veces me pregunto Cómo sonará mi voz Y cómo es Estarás sola en tu cabeza Metadlo durante un momento Decirle que sigue haciendo Bastante ruido Supongo que es cancelmos Cuando estemos muertos Preguntarte si la voz De tu cabeza le dice algo ahora No Este no habla conmigo Habla a través de mí Lo sabrás cuando lo veas Cambiar de tema Preguntarle qué cree Que debería ser el grupo Fácil Creo que deberíamos Largarnos de este sitio No sé cuánto tiempo Pensá tener aquí Pero no quiero averiguarlo Vale Ok Perfecto Guardamos Y pues nada ¿Estás preparado, Tony? ¿Tú primero? Tony ¿Tú primero? ¿Tú primero? Vale Vale En posición Ah, que estás con el enano Cierto Nada sospechoso Una roca moviéndose Nos saltamos un poco el diálogo Por lo que parece ¿Eh, Tony? Para lo que sirve este diálogo Bueno No tengo mucho que hacer La verdad A ver No sé Lo puedo tumbar Sí Ahí está Y con su propia sangre Invocar un Ente de sangre Que va A matarlo Él mismo Que triste, ¿no? Que te invoques En un ente de tu propia sangre Y que te mate ¿Eh, Dani? ¿Eh? Eh... Pues nada ¿Has visto lo visto? Te voy a hacer un favor No, no, no No se falta Te lo dejo No está abajo Vaya Deberías haber bajado De alente No a mí Bueno, me da igual Mata Mata a todos A los que quedan aquí Ya Oh, no Me están Matando Ah, no Intenta no matar A la del centro A la elfa Esa Duérmela ¿Cómo? O sea, inmovilízala ¿Con el arquero? Sí Eh... No creo que llegue O sea, en plan Tengo la columna delante No lo tumbé Tengo hasta una armadura ¿Ves? No llego Camino bloqueado Ahí va Entonces dale a los tíos Eso Eh... ¿Ves? ¿Ves? Ahem... Si hubieras puesto a la maga ahí O a tu PJ ahí Vaya 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 En serio, tío A ver si desde aquí le puedo dar Mierda, son tres Para inmovilizarla Nada, da igual Matarla, matarla ¿Seguro? Sí, da igual Qué pesado, ¿no? Volviéndose de magia Aquí ¿Seguro que quieres clámate? Haz lo que quieras Bueno A ver tú Tot 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 ¡Gracias! ¡GiGi! Una goti... Ni nada. Libro encuadernado con mimo. El pecado de la fuente es innato. Todos estamos marcados por este extraño poder, a la vez creador y destructor. No es de extrañar que algunos se dejen seducir para manipularlo. De todas formas, hay una enorme diferencia entre lo comprensible y lo admisible. El pecado de la fuente no tiene lugar en nuestro reino. Una y otra vez se ha corrompido con sus usuarios, se ha empleado para torturar y matar, y ha invocado a bestias de un reino inenarrable entre nosotros. No se puede tolerar que continúe existiendo. Vale. Tony, tengo cosas por ti. Esto para el enano. Perfecto. Oye... ¿Anillos mágicos tienes? Eh... Los míos. Uno que me da iniciativa y otro que me da invocación. Vaya, es físima. Maza a dos manos. Sí, creo que puede ser mejor. Y ahora sí, hemos terminado con Fuerte de Júbilo. Entero. Sí. No sé si me renta, la verdad. La maza, eh. Sí, tiene fuego, pero es que me quita fuerza y contienda. No, mejor la mía. Ah, que ya sé que estás en la caja de aquí, joder. Coño, si estoy aquí... Bueno, ¿qué? Escafamos de Fuerte de Júbilo. Claro, y aquí ya no tenemos nada que hacer. Perfecto. Ojo. Ve. ¿Es esta la misión de Nébora? Que no sé de qué va. Eh... Dani, que subió el enano y la tía. Ah, verdad. Vale, perfecto. Pues a esta lo que voy a hacer es le voy a dar a Aeroturgo. Eh, inteligencia full. No quiero que sea otra cosa que no sea inteligencia, la verdad. ¿Y le sigo subiendo lo del sabio o cómo? Eh... Lo que tú veas. ¿O le subo telekinesis? Sí. Le subo una telekinesis y la próxima le subo el sabio. Lo voy subiendo poco a poco. ¿Por qué sale tu personaje primero, tío? Me pone muy nervioso. ¿Qué más da? Ah, mostrar el grupo aquí. Venga, ya está. Arreglado. Tanto te puede. Porque me voy al inventario pensando que es el mío. Voy a clicar automáticamente y no me deja. O sea... Y me pone nervioso. Vale. Esto pa' lo sé. 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 Y esto hay que aprenderlo cuando pueda. Vale. Perfecto. Y lo sé, que ahora si tienes Aeroturgo, vas a aprender todo. Entre ellos, el teletransporte. Para que sea innato de ella. Y ya puedes cambiar de guante. Efectivamente. Y de esa manera... En teoría, aprendí, ¿no? ¿Teletransporte? No, no sé. Le acabo de dar clic derecho. Acabo de aprender, ¿no? Quítate los guantes y comprueba. Sí, lo sigo teniendo. Let's go. De puta madre. Perfecto. Y ahora los guantes estos, pues... Dámelos y los venderé en algún momento. O me los quedo yo. Por si acaso. Eh... Pensaba... Vale. Ok. O dárselos a tu personaje. Eso es lo que estaba pensando. Dárselos al mío. Pero... Pierde... Un pico de armadura. No mucho. Sí, pero más adelante, cuando los estos ya empiecen a tener 20 de armadura. Sí, no. Ya más adelante sí, pero mientras tanto... Ah, hay un cofre. Para poder teleportarte a donde... A donde sale el enemigo, yo creo que está bien. Hay un cofre aquí. Un segundo, porfa. Que... Me pones muy nervioso ordenar las cosas. Eh... Toma estos guantes porque... Me voy a quedar con estos... ¿Dónde están los guantes aquí? ¿Qué hiciste? Ah, nada. Descubrí el... Una cosa aquí. Tranqui. No es nada... Significativo. Brazos esqueléticos raros. No, venga. Necesito 11 de brisa. Qué pena. Eh, eh... Eh... Es que... El armado se acabe hacia hacia adelante. Se acabe a la luz de la ropa. Se acabe a la luz de la ropa. Cieros. Ahora libre, el armado se acabe lentamente. No se acabe a la luz de la ropa. El armado se acabe a la ropa. Se acabe a la ropa. Sí. ¿Por? Ah, vale. Llegó la Navidad con sabor de mazapán. Y así te va. Vamos a celebrar la alegría en nuestro hogar. Esta noche nueva, esta noche buena una vez más. Con sus regadillas y un poquito de champán. Contando una canción que diga con mucha humildad. Que todo, hoy tenga la humanidad, que reine la paz. ¿Qué? 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 Qué? No, no, yo. ¿No se puede atravesar la canción de Sáquitos a conocer más allá sobre quin competente sobre спa. Tamp hand chat vuelva a seguramente más allá mujeres, la pena comab abrirSSS. Gracias.